Bueno, quiero invitarte a que tomes tu Biblia y me acompañes al Libro de los Salmos, al Salmo 2. Y quiero traerte un mensaje titulado, Nuestro Rey Soberano. Quiero comenzar a leer este Salmo, presentándolo ante tus ojos, de nuevo reintroduciéndolo a tu corazón, volviéndola a presentar a tu corazón y después pasaremos esta hora analizando cuidadosamente el Salmo, Salmo 2. Esta es la palabra inspirada, inerrante e infalible del Dios viviente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vivimos en un mundo hostil que está en guerra con la verdad de Dios. Este es un día en el que las restricciones morales de la palabra de Dios están siendo desechas por la cultura impía en la que nos encontramos. Nuestra sociedad está empujando los límites morales como nunca antes. Nuestro día haría de Sodoma y Gomorra que se sonrojaran. Lo que antes era impensable es ahora algo sin censuras y sin filtros. Lo que antes se aborrecía ahora es aplaudido. La impiedad del hombre ahora está saliendo por los límites de todos lados. El hombre está empujando los límites a nuevos límites que jamás antes se habían imaginado en nuestra sociedad. La nueva moralidad simplemente es la inmoralidad antigua con esteroides. Esto es precisamente lo que leemos en el Salmo 2. Aquí está la depravación total de la raza humana en rebelión en contra de Dios y de su Hijo. Es este Salmo el que explica lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor. La rebelión del mundo en contra de la ley de Dios y en contra del Hijo de Dios. Aquí está la explicación de la revolución sexual que vemos en nuestro día. Además, aquí está la respuesta de Dios. Aquí está Dios hablando la verdad. Pero no es Dios hablando exclusivamente en amor. Sino que más bien es Dios también hablando en enojo y en furia. Dios habla en amor al final de este Salmo. Pero Él también habla en ira. Y este es un Salmo en el que el Señor habla claramente. Hay varias cosas que quiero que entienda, manera de introducción, acerca del Salmo 2, antes de comenzar a exponer lo que está aquí. En primer lugar, quiero que observes la ubicación. Es el segundo Salmo. No fue el segundo Salmo escrito. El primer Salmo que fue escrito es el Salmo 90. Fue escrito por Moisés unos 1,400 años antes de la venida de Cristo. Y el último Salmo escrito es el Salmo 126, unos mil años después. Hay un marco de mil años, un milenio, que separa al primer Salmo del último Salmo. Y conforme los que compilaron el Salterio, ordenaron el orden de los Salmos. Como ustedes saben, fueron hechos en cinco proyectos diferentes. Cinco proyectos separados. El Salmo 2 es colocado aquí de manera intencional, después del Salmo, ¿no? Porque es tan importante. Porque su mensaje debe ser escuchado. Está cargado, por así decirlo, y debe estar al principio del Salterio. Para que toda persona que entra a la casa del Señor, escuche este Salmo. En segundo lugar, quiero que notes su relación. Porque forma una unidad con el Salmo 1. El Salmo 1 y el Salmo 2 están hombro a hombro como dos porteros. Conforme uno entra en el libro de los Salmos. Notarás como el Salmo 1, versículo 1, comienza. Bienaventurado el varón. Notarás como el Salmo 2 concluye la línea final del versículo 12. Bienaventurados todos los que en él confían. Esa es una figura de dicción llamada inclusio para incluir. Y esa pequeña frase, bienaventurado, opera como extremos en torno a estos dos Salmos. Deben ser leídos juntos. De hecho, probablemente en un punto estaban combinados y han sido separados. Entonces, hablan con una voz. En tercer lugar, notarás sus divisiones. Hay cuatro estrofas de tres versículos cada una. Y cada una de las estrofas presenta cuatro escenas vívidas con cuatro oradores diferentes. Su autor son autores duales. El autor secundario es David, según Hechos 4, versículo 25. El autor primordial es Dios, el Espíritu Santo, según el mismo texto. Su cumplimiento es tanto cercano como lejano. El Salmo 2 tiene un cumplimiento cercano en el día de David. Y creemos que este David, y creemos que este Salmo era leído en la coronación, en uno de los, cuando se coronó a uno de los reyes de David. Cuando llegaban al trono, este Salmo se leía porque el rey es el ungido. En el versículo 2, en contra de Jehová y su ungido. Y recordarás que un ungido fue el que lo hizo. Esto es Samuel, ungió a David, simbolizando la capacitación del Espíritu Santo para ayudarle a cumplir con sus tareas de rey. Pero más que un cumplimiento cercano en los días de los reyes de Israel, también hay un cumplimiento lejano que vemos claramente en el Nuevo Testamento, conforme mira hacia adelante al hijo de David mayor, el Señor Jesucristo mismo. James Montgomery Boyce, quien se mencionó antes, escribe, Si cualquier Salmo puede ser considerado apropiadamente como mesiánico, es este Salmo. Fin de la cita. Su importancia es obvia. El Salmo 2 es uno de los Salmos más citados por los escritores del Nuevo Testamento. Hechos 4, Hechos 13, Hebreos 1, Hebreos 5, Apocalipsis 19, y muchas otras referencias, especialmente en el libro de Apocalipsis, son extraídas del pozo del Salmo 2. Entonces, conforme vemos el Salmo 2, quiero darte la perspectiva panorámica o el bosquejo, para que sepas hacia dónde nos dirigimos. Los primeros tres versículos presentan la insurrección del mundo, la anarquía del mundo en su rebelión contra Dios. Y después, en los versículos 4 al 6, veremos la indignación del Señor, conforme el Señor mismo responde a la insurrección del mundo. Y después, en los versículos 7 al 9, la herencia del Hijo. Habrá un legado que será transmitido del Padre al Hijo, conforme Él reclama su herencia desde los fines de la tierra. Y después, finalmente, en los versículos 10 al 12, la invitación del salmista. Conforme el ofrecimiento gratuito del Evangelio es extendido, y se invitan a los pecadores a venir al Hijo, y besar al Hijo, y adorar al Hijo. Comencemos, entonces, en el versículo 1. Y quiero que notes, en primer lugar, la insurrección de las naciones. Conforme este salmo comienza, conforme el narrador describe aquí a la raza humana en rebelión abierta en contra de Dios y su ungido, observa el versículo 1. ¿Por qué las gentes se amotinan? ¿Por qué la locura en la tierra? ¿Por qué la turbulencia en este mundo? Esta realmente no es una pregunta, sino que más bien es una afirmación de asombro y sorpresa ante la traición cósmica que está abriéndose, que se está lanzando en contra de Dios, en contra del gobierno moral de Dios. Noten que son gentes, es plural, no es una, son todas las naciones. Es una conspiración global en contra de Dios, para levantarse contra Dios. Y cuando Él dice, amotinan, ¿por qué las gentes se amotinan? Las gentes aquí son las naciones, son presentadas aquí como olas enojadas del mar, con todo su caos, con su turbulencia. Esta no es una resistencia silenciosa en contra de Dios, sino que es una rebelión abierta, que es fuerte, turbulenta, ruidosa en contra de Dios. Y dice, ¿y los pueblos piensan cosas vanas? Los pueblos aquí representan a todos aquellos que están afuera del reino de Dios. Pueblos está en el plural y representa a la totalidad de la raza humano independiente del Padre y el Hijo. Y están pensando, están tramando, están diseñando planes, están tramando en su impiedad diabólica, levantándose en contra de Dios. Y dice, ¿por qué están pensando cosas vanas? Está condenado al fracaso desde el principio. Es futil, está, es en vano, es algo insensato, no tiene esperanza, es necio. Este intento por parte de la raza humana de levantarse en contra del gobierno y la ley de Dios. En versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra, son aquellos que guían a las naciones y guían a los pueblos. Se levantarán los reyes de la tierra y ellos se levantan en contra de Dios. Los reyes aquí representan a todos los grandes gobernantes mundiales de la escena mundial. Se oponen a Dios y guían en esta oposición en contra de la ley moral de Dios. Son desafiantes, son atrevidos, y dice después, y príncipes consultarán unidos. No pueden ponerse de acuerdo en la economía, no pueden ponerse de acuerdo en la política, no pueden ponerse de acuerdo en tratados internacionales, pero lo que pueden ponerse de acuerdo es cuando se unen en uno contra Dios. Son intolerantes de Dios. Ellos consultan unos con otros, colaboran. Ellos se aconsejan el uno al otro en contra de Dios y su ungido. El ungido en el día de David era el rey de Israel para levantarse contra el rey de Israel, levantarse contra la teocracia de Israel, levantarse contra el rey de Israel, quien estaba a cargo de los asuntos de la nación. Y habla aquí en el día de David de las naciones que rodeaban a Israel, conforme se levantaban en contra del pueblo de Dios. Pero también mira hacia adelante aquel que sería el Mesías, quien sería el Cristo, quien sería el que sería ungido con poder por el Espíritu Santo para cumplir con la obra de Dios. Aquí hay una anarquía global en contra de Dios y esto es lo que están diciendo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lenguaje metafórico. Ellos no quieren ser atados, amarrados por Dios. Ellos no quieren estar bajo la influencia restrictiva de lo que Dios ha diseñado para la familia, cuál es el plan de Dios para la salvación, lo que Dios planea para la tierra. Ellos no quieren estar amarrados por la ley moral de Dios, no quieren tener nada que ver con ella y no quieren ser restringidos por Dios para el plan de vida de Dios para la vida. Este es un panorama de la historia humana. Este es el comentario inspirado de Dios de los efectos de la depravación total en el mundo entero. Este es la historia humana en una cápsula, comenzando con Adán y Eva en el huerto y extendiéndose hasta el final mismo de los siglos. Este es la historia mundial a 30.000 pies de altura. Este es el panorama global de la historia humana. Y esta es la generación de la época del salmista. Y esta es la generación que crucificó a Jesús. Y esta es toda generación sucesiva desde ese entonces. Y esta es la generación en los últimos días, inmediatamente precediendo la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conforme este mundo se va a unir en contra del Dios Todopoderoso y en contra del Señor Jesucristo. Yo creo que esto es lo que vemos a nuestro alrededor en esta hora misma. Estamos viviendo la realidad de los versículos 1 al 3. Aquí está la rebelión de esta generación actual, buscando quitarse las ligaduras que las amarran, que los restringen. Esta es la anarquía de este día actual. No quieren ya estar confinados a un hombre casado con una mujer de por vida. Aquí está la turbulencia que vemos a nuestro alrededor en la sociedad. Está clamando por la eutanasia, por la eutanasia, por el aborto, por las operaciones transgénero, por la homosexualidad, por el lesbianismo, por la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que enfrentamos. Esta es la realidad del mundo en el que predicamos la palabra de Dios. Y esta es la realidad de la cultura y sociedad que nos rodea. conforme buscamos levantar la bandera del Señor Jesucristo y extender la obra del reino de Dios, está este tsunami que viene en contra de nosotros. Esta es la insurrección del mundo. En segundo lugar, quiero que observes la indignación del Señor. Porque el Señor no toma esto a la ligera. En respuesta a las actancias arrogantes del hombro, Dios ahora habla. Es Dios hablando y es aterrador. Y leemos en el versículo 4. Él, refiriéndose a Dios, Padre, el que mora en los cielos se reirá. nota si eres tan amable el mora o se sienta. El mundo está de pie contra el Señor y el Señor está sentado sobre su trono en el cielo. El trono no está vacío, Dios está en sesión conforme está presidiendo los asuntos del mundo. Esto es lo que Juan vio al final del primer siglo cuando en la isla de Patmos él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en Apocalipsis 4 versículo 1 se abrió una puerta en el cielo y él fue llevado ahí al cielo e inmediatamente lo que cautivó su atención no fue quién está y quién no está ahí. No eran las puertas de perla y las calles de hora. Lo que Dios vio inmediatamente fue un trono de pie en el cielo. Un trono que estaba fijo. nada se había movido ahí. Estaba ahí en el punto más elevado del orden creado. Eso es lo que el salmista aquí está describiendo. El que mora presidiendo en sesión sobre los asuntos del mundo aunque se ve mientras que ve aquí mientras que se ve aquí en el mundo como si fuera un caos total en el cielo Dios está sentado y leemos que el que mora en los cielos se reirá. Sí, se ríe pero no es la risa de gozo no es la risa de algo simpático sino que es la risa de burla y ridículo es la risa de menosprecio ante la incoherencia total del hombre al atreverse a levantarse en contra de Dios y tratar de derrocar de quitarse sus legadoras y sus cuerdas que cuán insensato es el hombre conforme Dios mira desde el cielo no solo vemos en Génesis capítulo 11 es casi como si Dios tiene que tiene que cerrar los ojos para ver al pequeño hombre frágil que tú te vas a levantar en contra de mí todos ustedes se van a levantar en contra de mí el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos dice y ves aquí como es representado aquí como el Señor en el en el hebreo Adonai en lo cual significa el soberano solo hay un soberano en el universo versículo 4 y es el que ocupa su trono él es el déspota él es el gobernante con autoridad suprema y el salmista va a continuar a describir la autoridad suprema que Dios ejerce sobre el mundo entero en el salmo 33 versículo 8 que toda la tierra tema a Jehová que todos los habitantes del mundo estén en asombro de él porque él habló y fue hecho él mandó y existió Jehová anula los consejos de las naciones él frustra los planes de los pueblos el consejo de Jehová permanecerá para siempre los planes de su corazón de generación en generación y más adelante en el salmo 103 versículo 19 Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo proverbios 21 versículo 1 el corazón del rey está en la mano de Jehová como los repartimientos de las aguas a donde quiere lo inclina he ido por el río Nilo en Egipto y he visto a los granjeros ahí en las cuencas del río conforme abren sus canales para que el agua salga fluyendo del Nilo a su tierra y han construido una serie de canales y han posicionado diferentes canales a lo largo del camino y pueden cerrar con una y pueden y pueden controlar esto y puede controlar el granjero de esta manera el flujo del agua como él quiere y puede regar un campo aquí o esta parte allá al colocar un bloque aquí otro bloque allá o redirige el agua ese es el retrato en Proverbios 21.1 aquí de nuevo el corazón del rey está en la mano del señor escúchalo de nuevo como los repartimientos de las aguas el corazón del rey está en la mano de Jehová donde quiere lo inclina pregúntale a Faraón pregúntale a Ciro pregúntale a los gobernantes del día de la crucifixión de nuestro señor y salvador Jesucristo el señor se burla de ellos él menosprecia sus esfuerzos insignificantes liliputenses de derrocar su omnipotencia y su soberanía suprema él se burla se burla de ellos los menosprecia en Isaías capítulo 40 versículo 15 leemos es aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas polvo es una subcategoría del polvo es menos que polvo y todas las naciones juntas de manera colectiva todo todo juez todo rey toda persona son como menudo polvo cuando todas se juntan permíteme volverlo a leer aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas aquí que hace desaparecer las islas como polvo y después leemos en el versículo 21 no sabéis es una pregunta retórica en lo cual significa claro que sabes esto si estás respirando sabes esto si tienes dos células del cerebro que se tocan entre tus oídos sabes esto no sabes no sabéis no habéis oído nunca lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó el que está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo levantad en alto vuestros ojos y mirad quien creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llama por sus nombres ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza de su fuerza y el poder de su dominio ni una de ellas fallará claro que él se burla de ellos claro que él se ríe ante la incoherencia y la torpeza de su intento por quitarse el gobierno de Dios de ellos ahora versículo 5 la burla se convierta en palabras y ahora Dios habla se acabó la risa la sobriedad habla luego hablará a ellos en su furor esta palabra furor conlleva la idea de de estar de que sale humo por sale es como es como sale ruido de la nariz debido a que hay un enojo fuerte debido a que hay un enojo fuerte contenido así es como una pasión semejante a la guerra está enojada conforme salen los soldados a la guerra con venganza enojada y están respirando fuerte esto está hablando de la indignación justa de Dios que está por ser desatada en contra de aquellos que se levantan contra él y él procede a decir en el versículo 5 y los turbará con su ira los va a turbar con su ira esta palabra ira viene de una palabra de raíz que significa estar encendido es la furia encendida del señor es la indignación ardiente de Dios esto está muy lejos de ríete Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida el salmista regresando al salmo 2 el salmista va a rastrear esto y en muchas maneras el salmo 2 no es más que un adelanto del resto del salterio y lo que vemos en este versículo en el versículo 5 se lleva a los otros salmos observe el salmo 5 versículo 4 David de nuevo es el autor del salmo y dice porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti abacuc va a decir tú eres tus ojos son demasiado puros para ver la iniquidad versículo 5 los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad no solo su iniquidad sino a todos los que hacen iniquidad este repudio total por parte de Dios destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová observa el salmo 7 versículo 11 esto continúa teniendo un efecto que resuena a lo largo de los salmos en el salmo 7 versículo 11 leemos Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días no solo en los últimos días sino todos los días versículo 12 si no se arrepiente el Dios afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado Spurgeon dice en el tesoro de David cuando Dios arma su arco y tiene ira ahí y deja que salga Dios nunca falla observe el versículo 13 así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes y observa el salmo 11 versículo 4 perdón salmo 9 salmo 9 versículo 7 pero que va permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud observe el versículo 15 se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios y después en el versículo 19 levántate Jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon Jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sin hombres y después el salmo 11 versículo 4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos esto es precisamente lo que vemos en el salmo 2 lo cual se presenta como eco al principio de los salmos vemos que el señor al principio del salmo 2 va a hablar versículo 5 les va a hablar y los va a turbar con su temor y esto es lo que dice Dios esto es lo que dice en el versículo 6 pero yo lo cual es en contraste total en la anarquía de la gente pero yo ellos van a ser ese pero Dios dice yo haré esto versículo 6 y esto es lo que Dios dice que hará yo he puesto mi rey poner un rey quiere decir coronar al rey cualquier he colocado a mi rey he puesto a mi rey y este rey va a este rey se le va a dar toda autoridad en los cielos y en la tierra y donde será puesto donde será instalado sobre Sion mi santo monte en la época de David estera Jerusalén pero en últimas en últimas habla en las alturas habla de las alturas del cielo de la Sion celestial en donde se encuentra ahora el Señor a la diesta del Padre a pesar de los intentos del mundo de quitarse las cuerdas y las ligaduras de su reinado Dios se mueve hacia adelante con sus propósitos y planes en la tierra sin importar cuánto estén turbados no importa lo turbulento que sean los tiempos Dios es incambiable Dios es inmutable y Dios ha establecido a su hijo en el trono a su diestra independientemente de lo que la gente pueda conspirar contra él los propósitos de Dios eternos se mueven hacia adelante sin ser alterados sin ser cambiados el hombre propone y Dios determina este mundo no se dirige como una democracia sino como una teocracia no se dirige por un voto de mayoría sino por el gobierno de uno en el cielo no hay congresos no hay debates no hay elecciones primarias no hay votos delegados no hay convenciones de delegados simplemente está Dios y solo Dios y Dios gobernando y reinando en los cielos y ese es el mensaje que se presenta aquí brillando desde las nubes y brillando sobre este mundo desde el cielo que Dios ha puesto su trono en los cielos y soberanía gobierna sobre todos que confianza debe ser esto para ti para mí conforme ministramos en estos días desesperados que Dios tiene todo bajo control y él inclusive va a hacer que la impiedad de los hombres lo alabe ahora quiero conotes en tercer lugar comenzando en el versículo 7 la herencia del hijo el orador ahora cambia ahora no es Dios el padre quien habla sino que es Dios hijo quien habla y en el versículo 7 leemos yo publicaré el decreto de Jehová y el que habla aquí es el ungido quien es el vicerregente con Dios y esto se refiere de manera inmediata al rey davídico pero en últimas al rey al hijo mayor de David el señor Jesucristo habla de una conversación intertrinitaria entre el padre y el hijo desde antes que el tiempo comenzara cuando solo existía el padre el hijo y el espíritu y no había nadie más que nadie podía oír más que lo que el hijo oía lo que el padre decía y ahora el hijo hasta el salmista nos dice lo que el padre le dijo cuando solo lo podía oír yo publicaré el decreto de Jehová yo se refiere al hijo Jehová se refiere al padre el hijo escoge hablar de lo que el padre le dijo me ha dicho me el hijo ha dicho el padre mi hijo eres tú yo te engendré hoy esto no significa que hubo un momento en el que el hijo llegó a existir esto no significa que hubo un tiempo en el que el padre creó al hijo el hijo es coeterno y coigual con Dios padre él se salió de la eternidad pasada conforme entró al tiempo hoy se refiere en el versículo 7 hoy es una referencia específica al día de la resurrección del Señor Jesucristo en Hechos 13 versículo 33 Pablo lo presenta de manera clara cuando presenta en la iglesia de Galacia y dice Dios ha cumplido esta promesa a nuestros padres en que él resucitó a Jesús ahora preguntaremos cuando es que Dios hizo esta promesa que él resucitaría a su hijo y Pablo da la respuesta y dice y cito como está escrito en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te engendré hoy fin de la cita usando el retrato de este salmo la tierra es presentada como el vientre de una mujer embarazada fértil y productiva y en el día de la resurrección la tierra da a luz a su primer a su primogénito en la resurrección de Jesucristo Jesús salió de la tumba como si fuera un vientre es en este sentido que Dios ha engendrado a su hijo en su resurrección al engendrarlo a vida nueva en Hebreos 1 versículo 5 indica aún más que el salmo 2 7 está separado de manera está conectado de manera inseparable con la exaltación de Cristo que sigue a su resurrección en Hebreos 1 versículo 3 dice habiendo hecho la purificación de los pecados se sentó a la diesta de la majestad en las alturas siendo mucho mejor que los ángeles teniendo un mejor un mucho mejor nombre que ellos porque cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo hoy te engendré hoy el padre le dijo esto al hijo en la ocasión de su resurrección su ascensión su exaltación y su coronación tú mi hijo eres tú y el salmo 110 versículo 1 Jehová dijo el Señor dijo mi Señor siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies ellos rechazaron a Cristo sin embargo Dios lo resucitó lo sepultaron en la tumba Dios lo coronó coronó en las alturas en el peor en el Dios en su mejor forma el hombre en su mejor forma Efesios 1 versículo 20 Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo resucitó y lo resucitó a la diestra en los lugares celestiales por encima de todo dominio potestad y todo nombre que es nombrado Salmo 2 versículo 9 Dios Filipenses 2 9 por lo cual exaltó hasta los humiles y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús todo nombre toda rodilla se doble y todos los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre estos son los propósitos de Dios que están extendiéndose independientemente de lo que este mundo hace así que ve el versículo 8 esto es lo que el hijo oyó decirle al padre esto es lo que el hijo oyó del padre pídeme esto es lo que el padre le dijo al hijo pídeme y te daré por herencia las naciones estas naciones que están en turbulencia estas naciones que están en rebelión estas naciones que están en anarquía estas naciones que están en revuelta el padre dice pídeme y te daré por herencia las naciones y después se le añade y como posesión tuya los confines de la tierra no habrá nación excluida no habrá ninguna persona ninguna nación omitida hasta los confines de la tierra todo será entregado en manos del hijo ungido de Dios el Señor Jesucristo y que hará el hijo con esta herencia que es lo que el padre que es lo que el hijo hará con estas naciones enojadas versículo 9 nos dice los tu hijo los quebrantarás esto es lo que el padre le dice al hijo esto es lo que el padre le manda al hijo los quebrantarás con vara de hierro este es el cetro que es colocado en la mano derecha de Dios hijo conforme está a la diestra de Dios padre el cetro es una vara de hierro y el padre le dice al hijo como vasija de alfarero los desmenuzarás como vasija de alfarero los desmenuzarás una vez que esté en el trono a la diesta del padre el hijo tiene la obligación dada por el padre de destruir a las naciones desafiantes esto mira hacia adelante al juicio final al fin del tiempo en apocalipsis 19 versículo 15 y la imagen es de tomar un pedazo de vasija de alfarero que es frágil y débil y es despedazada con una vara de hierro en mil pedazos la vasija es la vasija es indefensa contra la vara de hierro en ese día para que como dice hebreos 10 30 la venganza es mía yo daré el pago y de nuevo Jehová el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Spurgeon dijo la ira de Dios no termina con la muerte esta es una verdad con la esta es una verdad que el predicador no puede mencionar sin temblar sin preguntarse por qué no tembla más la eternidad del castigo es un pensamiento que aplasta el corazón sus pecados tú has sepultado al hombre pero no has sepultado sus pecados sus pecados viven y son inmortales han ido delante de él han ido delante de él en juicio van a seguirlo para dar testimonio de la maldad de su corazón y la rebelión de su vida el señor Dios es tardo para la ira pero cuando una vez él es provocado hacerlo él conforme lo hará él será contra aquellos que finalmente rechacen a su hijo y desatará su omnipotencia para aplastar a sus enemigos fin de la cita el hijo recibirá las naciones de los confines de la tierra y serán colocadas en sus manos conforme continúan en su rechazo y desafío y desafío y rebelión él va a tomar el cetro encomendado a él por el padre representando representado por esa vara de hierro va a aplastarlos y va a condenarlos para siempre por los siglos de los siglos estoy de acuerdo con Jonathan Edwards en base a Apocalipsis 14 10 que el hijo estará en el infierno aplicando la ira en contra de los que estén ahí de los condenados entonces observa finalmente la invitación de Cristo la invitación de gracia esto es como al final de pecadores hermanos de un Dios enojado y estás ahí estás ahí colgado estás pendiendo de un hilo como de araña de telaraña a punto de caer en el infierno y conforme Edwards al final dice pero la puerta está abierta hay una puerta de gracia hay una puerta de esperanza para los pecadores para que vengan y escapen de su destrucción inminente y eso es lo que vemos aquí en este en esta estrofa final comenzando en el versículo 10 el orador vuelve a hablar vuelve a cambiar el que habla aquí el salmista mismo ahora habla a favor de Dios en nombre de Dios a la luz de un juicio tan aterrador que le espera estas naciones que están en contra de Dios deben arrepentirse deben volverse a él ya sungido ahora entonces observa el versículo 10 ahora ya hay un sentido de urgencia que ahora es hoy es el día aceptable de salvación hoy el que endurece su corazón rápidamente va a ser quitado rápidamente y sin remedio ahora ahora es el día de la gracia ahora hay oportunidad ahora mientras que puedes venir y besar al hijo ahora pues oh reyes sed prudentes por favor entren en juicio ustedes estarán sujeten al rey de reyes admitida amonestación jueces de la tierra ustedes jueces están a punto de ser juzgados pero el juez de jueces el juez del cielo y de la tierra los va a juzgar han sido citados han sido llamados para ponerse de pie ante su corte porque no hay una corte más alta que apelar esa es la suprema corte del universo y si continúas como estás tienes una cita inquebrantable en el cielo admitida amonestación pon atención es inteligente versículo 11 aquí está la invitación servida Jehová con temor cae postrado postrate ante el Señor dale la gloria humillate ante el niégate a ti mismo cae a sus pies reconocelo como señor de tu vida conviértete en un adorador verdadero cambia tus lealtades deja tus dioses falsos deja tu religión falsa deja deja tu vida personal y vuélvete al Dios vivo y verdadero a través de su Hijo el Señor Jesucristo servid a Jehová o adorad a Jehová con temor o reverencia es lo que le predicará en la tribulación conforme vuela el águila en los últimos días en la tribulación va el ángel es lo que le va a decir adora cuando el ángel predique en los últimos días en la tribulación va a decir adoren al Señor y regocíjense con temor alegraos con temor alegrate porque hay esta oportunidad debes alegrarte porque la ira de Dios ha sido detenida por su misericordia y viene un día hay un día hay una oportunidad para que vengas al Hijo para que recibas al Hijo alegrate porque puedes ahora adorar al Señor alegrate con temblor versículo 12 honrada al Hijo obesidad al Hijo y la idea ahí es que los reyes conquistados se postraban conforme eran traídos a la ciudad del rey que los había conquistado y eran traídos al palacio y eran traídos ante el trono y los reyes conquistados ahora debían besar los pies del rey victorioso y caer postrados ante él y besar y besar sus pies mostrando así que se estaban rindiendo a él eso es lo que él está diciendo aquí en el versículo 12 honrad o besad al Hijo besa sus pies con las marcas de los clavos observa donde ha sido a donde ha sido exaltado a la diestra de Dios y arrójate a su misericordia y aquí está la razón para que esto nos presenta una cláusula de propósito para que no se enoje y perezcas pues se inflama de pronto su ira este no es un Cristo contento él ahora está con ira y pronto será encendido con la ira que va a consumir a sus enemigos conforme él los quebrante con su vara de hierro y ahora la última línea del salmo está este mensaje de misericordia este evangelio de gracia esta extensión de perdón de que en medio de la tormenta de juicio ahora se extiende esta invitación este esta oferta gratuita dice bienaventurados bienaventurados en plural oh la bienaventuranza bienaventuranza sobre bienaventuranza sobre bienaventuranza exponencial bienaventurados cuan favorecidos como han sido liberados de la destrucción rescatados de la ruina que cuan bienaventurados todos aquí está el todo aquel las puertas del paraíso se abren a todos los que quieran venir bienaventurados todos aquí está la aclaración aquí está la única calificación el único requisito para escapar la ira y entrar a la gracia y misericordia necesitas confiar en él en él se refiere al hijo el hijo quien debe ser adorado el hijo quien debe ser besado aquellos que buscan refugio que confían que ejercen fe que se arrepientan que se vuelven de las obras impías de uno y los esfuerzos personales de levantarse contra dos y ahora vienen a él y encomendar tu alma y tu vida a esta nueva a este rey recientemente inaugurado y hacerlo en su misión y bajeza en arrepentimiento humilde y así como tenemos a muchos congregados aquí hoy será imposible que todos nosotros pudiéramos convertirnos a Cristo en una congregación tan grande de más de tres mil personas habrán aquellos aquí entre nosotros que todavía están afuera del reino de Dios que son parte de estas naciones y estos pueblos que están en turbulencia contra Dios y el Señor te ha traído aquí por sus ordenando tus pasos para tu vida y por su bondad y si tú nunca has creído en Jesucristo te llamo a confiar en él a buscar tu refugio en él a correr al Señor arrojarte en su misericordia porque el que a mí viene dijo él no le echo fuera él es el amigo de pecadores mientras que él es el enemigo de pecadores su misericordia triunfa sobre su ira y si vienes al Señor Jesucristo si crees en él si tomas si buscas refugio en él si te acoges a él si te arrepientes de tus pecados si te niegas a ti mismo encontrarás gracia y perdón y misericordia de este rey quien ha sido puesto designado por el padre y está coronado a su diestra él dice todo el que invocar el nombre del Señor será salvo si nunca has creído en Cristo invoca al Señor busca al Señor mientras que puede ser hallado clama a él mientras que esté cercano si y él te recibirá si vienes conforme él te pide que llamas como él dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga él dijo si alguno tiene sed venga y de su interior fluirán ríos de agua viva simplemente ven a Cristo él dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan este salmo está colocado de manera deliberada al principio del libro de los salmos salmo 1 solo hay dos caminos en la vida el camino de los justos y el camino de los impíos y el salmino 2 el salmo 2 inmediatamente sigue al salmo 1 diciendo si vas en el camino de los impíos si vas por el camino de los impíos recibe amonestación y confía en el señor busca tu refugio en él para que no se enoje pues se inflama de pronto su ira este es el evangelio que predicamos este es el evangelio que debemos predicar debemos predicar como david predica en el salmo debemos instar rogar debemos amonestar debemos invitar debemos ofrecer debemos persuadir que aquellos que están entre las naciones y aquellos que están entre los pueblos que están en rebelión contra Dios se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan al señor y encuentren refugio en él que invertamos que invertamos toda energía que le podemos dar al señor para ser parte de este esfuerzo por alcanzar a almas que están pereciendo oremos nuestro padre en los cielos este salmo es tan elevado es tan profundo tan amplio que se extiende estira nuestra mente nuestro corazón es imposible que nosotros podamos abrazarlo en su totalidad padre ayúdanos a oír verdaderamente el clamor enojado de las naciones levantándose en contra de ti ayúdanos a tener confianza en tus propósitos soberanos a lo largo de la historia de que has designado atungido al señor jesucristo para gobernar y reinar para siempre y que nuestros corazones sean cautivados porque el hijo heredará estas naciones y las desmenuzará con varas y hierro y que vayamos a las naciones a los pueblos a los confines mismos de la tierra y que los llamemos a la misericordia y la gracia que les es ofrecida en tu hijo el hijo el señor jesucristo y que sean bendecidos y favorecidos y alabados por ti conforme confían en tu hijo padre conmueve nuestros corazones impulsanos en tu voluntad en el nombre de jesús amén